Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Soto, Supervisora de Contact Center de GMC. Les comparto la fabulosa promoción para las unidades GMC. Ganar es tu mejor aventura. La cual consiste en traer tu vehículo GMC a servicio de mantenimiento y por cada $2,300 recibe un boleto con una trivia, contesta, raspa la respuesta correcta y gana fabulosos premios como vuelo en globo aerostático, safari con camellos, clases de golf, vuelo en helicóptero, boletos de cine gratis, entre muchos más. La vigencia de esta promoción es del 15 de junio al 31 de agosto. Solo es cuestión de que nos traigas tu vehículo a servicio y podrás ganar. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Mayor información, comunícate al teléfono 846-5300. Los esperamos.